¿Qué es el municipio de Linares? La Universidad Autónoma de Nuevo León en la Universidad de Geología y Ciencias de la Tierra. ¿Tres razones por las que un ciudadano quisiera quedarse a vivir en Linares? Pues ahorita yo pienso que por la tranquilidad del pueblo. Linares, Nuevo León vivió este miércoles una jornada violenta que dejó como saldo tres muertos, seis tránsitos desaparecidos y pánico en su población. La población de Linares, Nuevo León vivió 20 minutos de balacera, levantones, vehículos baleados, así como el edificio policíaco y patrullas fueron rafagueadas con armas de grueso. El municipio de Linares volvió a hacer de nueva cuenta escenario de hechos violentos. El pánico se empleó entre la población de Linares, la detonación es de armas de grueso calibre en por lo menos seis puntos. Por la cercanía a la sierra y por la costumbre de su gente buena y honesta. ¿De dónde proviene el nombre de Linares? El de Linaje. El de Linaje. ¿Dabla qué? ¿Dabla qué? Linares es más famoso por sus glorias o por sus secuestros. Por sus glorias y por los cadetes de Linares muy orgullosos. Porque yo pido de mí, yo pido de mí, yo pido de mí. Decirles que esta es la oportunidad importantísima que ha tenido Linares para cambiar, es importante los cambios. Pero él no es político. A ver, Sammy, a ver, ayúdeme Sammy. Se dio en 1997 un buen cambio, Linares lo palpó, la continuidad tuvo problemas, periodo de gobierno. Gracias, candidato.